Agentes judiciales destacados en la sección especializada contra delitos medioambientales en coordinación con funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación realizaron la detención de un hombre quien figura como sospechoso del delito de infracción a la ley forestal y amenazas a funcionario público, lo anterior en una labor operativa de dos días. La investigación se inició hace aproximadamente dos meses a razón de la creciente problemática de la deforestación en zonas aledañas a las reservas del Golfo Dulce así como funcionarios del Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC realizaron varias investigaciones en campo donde lograron determinar que gran cantidad de la madera sustraída de las reservas del Golfo Dulce era transportada hasta varios de los aserraderos ubicados a lo largo de Puerto Jiménez donde era cortada y transportada en tablas y demás productos de uso comercial Durante la labor operativa de las autoridades judiciales se logró la visita de cuatro industrias forestales las cuales no contaban con los permisos necesarios para justificar el almacenamiento de la madera en estas industrias por lo que se procedió al decomiso de 164 metros cúbicos de madera de varias especies preciosas en su mayoría especies vedadas y en peligro de extinción valoradas en un total de 134 millones 814 mil colones Se allanó una casa, un local, unas bodegas en otros sectores lo anterior en Puerto Jiménez, sobre la Ruta Nacional 245 donde se detuvo al sospechoso por el delito de amenazas a funcionario público cuando personeros del SINAC realizaban el desplazamiento al sector del allanamiento ubicado en Cañazas de Puerto Jiménez